José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, parece que la campaña ha quedado claramente polarizada. Por un lado está Isabel Díaz Ayuso y por el otro una izquierda en la que el candidato parece ser Pedro Sánchez, ¿no? Exactamente. Yo creo que Pedro Sánchez, desde el principio de los tiempos en que Díaz Ayuso ha accedido a la presidencia de la Comunidad de Madrid, se ha empeñado en hacer grande a Isabel Díaz Ayuso y lo ha conseguido. No porque ella efectivamente no haya hecho nada por conseguir que efectivamente tenga el respaldo que ahora mismo le dan las encuestas, ¿no? Que ciertamente todos o gran parte de las personas en la Comunidad de Madrid coincidimos en que ha hecho una gestión valiente, relevante y que el resultado pues es este respaldo. Pero Pedro Sánchez se ha ocupado casi desde el primer momento pues en ponerla en la diana, en hablar de ella, en ir contra Madrid, en hablar de los impuestos, de la bajada de impuestos en Madrid, e incluso en ir a la Comunidad de Madrid para hacerse un aporto con ella y al final ha terminado haciéndola pues mucho más grande de lo que ya era, ¿no? Al margen de sus méritos, de los méritos propios, que la presidenta de la Comunidad de Madrid los tiene y que son muchos, pero yo creo que Pedro Sánchez con estas ganas que ha tenido de figurar siempre él como primera persona, como quien más estaba en la confrontación con Isabel Díaz Ayuso, es quien más favor le está haciendo. Y efectivamente a mí me parece que incluso el propio Gabilondo está un poco incómodo. Hombre, ya sabemos que Gabilondo no iba a ser el candidato en las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid, si no llega a ser por la convocatoria de las elecciones, tal como sucedió por las mociones de censura y en particular por la moción de Murcia, pues probablemente Gabilondo no hubiera sido el candidato. Y yo creo que el hombre está un poco incómodo, por una parte, porque efectivamente no paran de recordarle esta cuestión, de comentar que si no tiene carácter suficiente, etcétera, etcétera. Y por otra parte, porque en efecto, como tú bien decías, Javier, pues es que el presidente del gobierno se empeña en ser él el contrincante de Isabel Díaz Ayuso. Y bueno, pues yo creo que eso la está favoreciendo justamente a ella. La encuesta que publicáis hoy en La Razón dice que Isabel Díaz Ayuso sigue creciendo, que Vox resiste, que la izquierda retrocede y que Ciudadanos desaparece. Esa es la impresión de lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Sí, y además, como bien has comentado tú, pues esos son unos datos escaño arriba, escaño abajo, bastante parecidos a los que publican otros medios, otros institutos de opinión, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es bastante coincidente ahora, pues el hecho de que parece que Ciudadanos desaparecería de la Asamblea de Madrid, se convertiría en un partido extraparlamentario, y que esos escaños, los siete escaños que conseguiría automáticamente de lograr el 5% de los votos, pues esos se repartirían razonablemente entre el Partido Popular, probablemente alguno iría a Vox y probablemente, ¿por qué no? alguno al Partido Socialista, aunque más bien al Partido Socialista parece que pocos, puesto que también las encuestas le están dando o lo mismo o algún escaño menos, por lo cual, pues desde luego, no le está favoreciendo para nada al Partido Socialista esta campaña en la que el presidente del Gobierno tiene una presencia tan importante y tan relevante, ni tampoco esta campaña en la que yo creo que están acudiendo con demasiada frecuencia a la mentira, de una manera clara, ¿no? Y eso, pues lo hemos visto cuando el propio señor Gabilondo, que generalmente es un hombre moderado, pues llegó a decir que en la Comunidad de Madrid, pues el número de casos de muerte por COVID era un 54% mayor que en otras autonomías, o cuando el propio presidente del Gobierno, pues llegó a decir que los datos de Madrid estaban siendo manipulados, cosa que en ambos casos, y como recordaremos, fue el propio Simón, el propio Simón el que tuvo que decir que en ambos casos era mentira. Yo creo que, en efecto, las encuestas están coincidiendo bastante en las mismas, en unas cifras parecidas, en unas orquillas parecidas, y, bueno, tendría que cambiar todo mucho, y las cosas pueden cambiar, porque ya sabemos que en política una semana a veces es una eternidad. Entonces pueden cambiar, pero en principio parece que con los votos y los escaños que consiga Isabel Díaz Ayuso más el apoyo de Vox, que tendría también una presencia bastante holgada, pues esa mayoría absoluta estaría plenamente garantizada. Pasado mañana miércoles se produce un importante debate, un debate a seis entre los candidatos en el que ha aceptado participar Isabel Díaz Ayuso, un debate que, por cierto, Distrito Televisión se ofrecerá íntegramente y el directo. Pasado mañana, en un especial de los intocables, arrancaremos a las 9 de la noche para finalizar a las 12 de la noche y poderles ofrecer íntegramente y en directo el debate que discurrirá entre las 9 y media y las 11 y media. José Antonio, en un debate de estas características, ¿quién es el que puede ser el más beneficiado y el más perjudicado? Vamos a ver, con los actuales datos que tenemos de los sondeos, evidentemente, quien más tiene que perder es quien va primero, salvo que lo haga muy bien como en los últimos tiempos pues está haciendo Isabel Díaz Ayuso, pero evidentemente ella está muy bien, algunos asesores o personas de su entorno, incluso dicen que más bien no le convendría tener ningún debate porque ella sigue creciendo y probablemente, claro, en los debates siempre te expones mucho más y, efectivamente, además, ¿qué es lo que va a ocurrir en este debate? Pues que todos van a ir a por ella, ¿no? Eso también le puede favorecer y, además, hay que ver una cuestión que a mí me parece relevante. Díaz Ayuso ha demostrado que es muy buena parlamentaria, que es buena polemista y que no es una mujer que pierde los nervios o que es amilana ante las críticas peroces que pueda tener de otra parte. Yo creo que ahí va a ser un debate interesante porque vamos a tener, efectivamente, pues una mujer como Díaz Ayuso que es buena parlamentaria y es buena polemista, pero va a estar pues un tipo del nivel que ya sabemos que en materia dialéctica pues es grande, aunque sea muchas veces pasado en cuentos y en mentiras como el máximo dirigente de Podemos, el señor Pablo Iglesias. Yo creo que Gabilondo probablemente en este debate no va a brillar como tendría que brillar un candidato del Partido Socialista y que seguramente la mayor confrontación ahí la vamos a tener entre Díaz Ayuso y Pablo Iglesias. Pero bueno, será una discusión, será un programa de televisión muy entretenido y ahí estaremos todos para verlo porque yo creo que sí, que es la pena. Lo veremos en directo aquí en Distrito Televisión. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias Javier y muy buenas noches. Muy buenas noches. Almudena.